Centro, a diferencia de otras instituciones, busca la creatividad en donde no es obvio. Creo que el hecho de no ser yo diseñadora de modas me ha permitido tomar la clase de diseño de modas desde un punto de vista completamente diferente porque estoy abordando al cuerpo desde varios aspectos. Cuando yo estoy corrigiendo o les estoy dando una retroalimentación a mis alumnos, me caen 20 de decir, yo que no podía responder eso para mi trabajo ayer. Para mí lo más importante es que descubran su lenguaje. Tiendo a confrontarlos muchísimo con lo establecido y con lo que ellos esperan. Es increíble poder compartir cosas que para ti están en tu día a día, pero para ellos les estás sembrando semillitas. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.